el día de hoy vamos a hacer una playera personalizada como ven aquí este modelo bien amigos del canal de los hermanos shire en esta ocasión con la colaboración de imprenta armandos les vamos a traer un tutorial de cómo estampar una playera con vinilo a cuatro colores para formar la imagen que se ve en la pantalla primeramente mandamos el archivo a cortar nuestro plotter color por color para después armarlo tal cual fuera un rompecabezas ya en esa parte tenemos los colores que vamos a meter vamos a manejar dos tipos de vinil glitter vinil normal textil y vinil este metálico en color plata cada vinil tiene cierta adherencia y cierto tiempo y cierta temperatura para este para plasmarlo en la tela para que no se nos arrugue o no se nos chamusque ya cuando tengamos todo cortado o todo ya vamos a proceder a plancharlo esta quedó lista en el color de playa morada pero falta para que les indiquemos como se hizo bien amigos ese es el primer color que vamos a poner es el glitter el glitter normalmente yo lo pongo primero porque es el que se adhiere más rápido y como no no va a soportar mucho tiempo el calor pues lo ponemos a una temperatura un poquito más baja de manera que cuando terminemos de estampar todos los colores ya va a tener la adherencia y el tiempo adecuado para que ya no se despegue oscila ahorita entre los 100 grados centígrados decía yo que del vinil textil se planquea en un promedio de 150 grados por un periodo de 25 segundos bien aquí estampamos el primero le falta un poquito también se despegue el primero el primer vinil estampado que es el glitter posteriormente vamos a poner el plateado y aprovechamos el viaje y vamos a meter el color espacio vamos a meter el rojo de arriba es importante recortar lo mejor que podamos el vinil en cuanto al transfer para que no se adhiera mucho al vinil que ya metimos y no le de un brillo que a mí en lo personal no me gusta vamos a meter el litre y procedemos a planchar vamos a darle 25 segundos cuando el vinil tiene buena adherencia ya normalmente lo despegue fácil para que se quede ponerle el otro colorcito aquí arriba igual 15 segundos presión media ya quitamos el protector del vinil ya metimos en este lado como ven los otros dos colores vamos a poner el contorno de la letra roja ya falta un poquitito para que terminemos último color tratamos de alinearlo lo mejor que se pueda cubrimos con papel de plume obviamente nuestra plancha también tiene pero a mí en un personal me gusta pero a mí en un personal me gusta un poco de color con vinil textil personalizado con dos tipos de vinil el textil normal metálico 3 perdón y el glitter a cuatro colores si se fijan se ve hasta la profundidad del dibujo en cuanto a las líneas de la ilimitación como ven y el glitter a cuatro colores que marcan el contorno del valor esta es una colaboración de imprenta Armandos para el canal de los hermanos Gire, espero que les guste